Armamos la caravana del desierto para viajar desde Tijuana hasta La Paz con un grupo de 18 campers y autocaravanas. Casi 1.500 kilómetros de ruta con el objetivo de llegar juntos hasta el encuentro de furgonetas de escapar a la baja. Pero la cosa se complica incluso antes de empezar la ruta. Se ha empezado a llover mucho. O sea, nos han llegado imágenes de... En Tijuana está todo inundado. Y es que en Tijuana cayó el quinto aguacero más intenso del siglo que nos trajo el primer reto de esta caravana. ¿Conseguiremos salir del barro y empezar la ruta hacia el sur? Vamos, curva en ruta, hacia mil rincones con mil canciones. Vamos, curva en ruta, yo me canto a la vida. ¿Por qué no? Vivir el día a día. Bueno, llegamos al primer punto donde se va a juntar toda la caravana. Ha llovido mucho y en esta primera entrada hay un poco de barro. Pero bueno, esperemos que los coches más grandotes, las autocaravanas no tengan problema para subir. En este cachito, ¿no? Mira. ¡Ay, patina un poco! Cuidado, porque ya la mía ya... Mira. Ahí la autocaravana, que es la importante, la más grande, digamos. Me parece que está subiendo bien. Tremendo. Chulo, ¿eh? Ya. Ahora sí con lluvia y nieve, pero... No, no nieve. Nueve. Pero buena vista. El lunar promete. Exacto. Ya nos encontramos, nos vamos encontrando todos por aquí ya. Mira, lo compré desde aquí de la región. Ah, bueno, qué bueno. Dicen que está muy buena, a ver si es cierto. Genial, seguro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, poco a poco nos vamos juntando ya la caravana. Muy bonito y estaba muy bonito el día y hace rato... Bueno, lo bueno es que hemos venido aquí por lo techado también. Así sí tenemos que estar un día o dos, lo que sea. Ahí nuestro amigo Ernesto estrenó La Bestia, parece que con buen éxito. Y nada, pues ya estamos aquí los primeros. Vino aquí uno que ya nos encontramos y entre hoy y mañana nos vamos a juntar aquí todos los que iniciamos desde el principio la caravana del desierto. Así que bueno, creo que todos con mucha emoción y a pesar de que está remojado, pero eso no quita... Bueno, todo el hecho de cumplir este sueño para muchos, su primer trayecto en México y poder hacer toda la península de Baja California y Baja California Sur, desde Tijuana hasta La Paz. Así que bueno, esto promete. Bueno, ya somos 10 camionetas que hemos llegado. Miren qué lugar. La verdad, impresionante. Y ahora vamos a descubrir, yo creo que uno de los lugares más bonitos de acá. Miren qué hermosura. Miren allá el fondo. Son habitaciones hechas dentro como de una barrica gigante de vino o de cerveza. Y el lugar más sabroso está acá abajo. ¡Wow! ¡Qué lugar! Bueno, bueno, bueno. Que ha empezado a llegar más gente ya de la caravana. Llegaron un par de personas que seguro que os van a parecer conocidas. ¡Ay, ya estamos! Llegamos a la barra gigante de la caravana mágica. ¿Cómo fue este paso a México, no? Este primer paso a México. Una emoción. Yo solté los nervios así, era un saco de nervios. ¡Pum! Sentí el cansancio en cuanto pasé la frontera. Como diciendo... Porque no dormimos. No dormimos. Llegamos muy bien, no dormiendo. Preparando el papel y repasando qué necesitábamos. Qué seguro, qué no sé qué. Pero tenemos aquí dos personajes viajeros, ¿sí? Tenemos por un lado. Patri, que hizo cuántas millas. 3.5 millones de millas. 3.5 millones de millas en su camión. Pasó más tiempo manejando que durmiendo. Seguro, eso sí es la verdad. Y Sophie, que se le ocurrió hacer todos los estados de Estados Unidos. Todos. El proyecto viajero, ¿no? Todos. Que es un total de 50, ¿sí o no? 50, 50 estados, sí. Después de hacer 50 estados de Estados Unidos y 3 millones y medio de millas, o algo así. Vamos bien, creo. Pues se vienen para la caravana del desierto. ¿Qué más se puede pedir? Caravana del desierto. Vamos, 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 vamos para Argentina. Miren qué chulada las bodegas de acá. No, no, claro. Han conservado como lo original. Ojo, la piedra acá. Esto no es cartón piedra, es piedra de verdad. No, no, y es que aquí, pues sí, es vinícola. Entonces tienen sus viñedos que nos explicaban que es el tercer cultivo que hacen de viña. Pero además también empezaron a hacer cerveza artesanal. Entonces, pues es un lugar realmente para degustar, podríamos decir. Así que vamos a hacer una cervecita, ¿o qué? Para celebrar, ¿no? ¿Cuál es la buena de cerveza? Nos gustó mucho la rubia, pero no sé. APA. Pero hay tres estilos, no sé. Una West Coast APA y una Old Meal South. Old Meal South en la oscura. Y la West Coast APA es la que llamaron rubia. Ah, bueno, llegó el desayuno. Ojo, y vienen con el sello Rodada Canina, ¿eh? A ver, qué nivel. Aquí los amigos de Rodada Canina de Tecate. Que, bueno, ellos acogen viajeros, se dedican a viajar con bici también y se han animado aquí a acompañarnos. Y encima, mira lo que trajeron de la mejor panadería de Tecate, ¿no? Y huele, ¿eh? Mira que no soy yo muy de comer donas, pero estas son especiales, ¿eh? Sí, sí, es que son de panadería, o sea, se nota que es de panadería buena. Espectaculares. Tecate es la capital del pan. La capital del pan y la capital de los avistamientos de ovnis. No sé si han visto en un cartel. No importa que se me unte la boca y azúcar y que me vean mis hijos que estoy comiendo azúcar. Está perdonada, en el viaje se puede comer azúcar, no pasa nada. Me estaban llamando, monitoreándome los dos. Uno de Polonia, el otro de Miami. Y su marido, ¿qué dice? ¿Le dice algo o ya la ha dejado por imposible? No, él está contento. Está contento. Que yo esté contenta. Está contento de tenerla lejos. Es broma, es broma. Grabe eso, grabe eso, grabe eso. ¿Y usted está contenta de tenerla lejos o no? No, no, no. Nosotros somos compañeros de vida. Es que somos 50 años, ¿verdad? Compañeros de vida. ¡Qué buena! Mira la combi que llegó con este color increíble. Que se nos está escondiendo. Desde Ensenada, que vienen para acá. Ensenada, nos decía que se animaron por nosotros y llevan ya cuatro años con la combi. Qué pasada. Armándola. Armándola. Ah, los hizo usted los muebles. Sí. Mira. ¿Y cuánto hace que la tienen ya lista? Hace tres días. Ah, la estrenan hoy también. ¡Guau! Qué bueno. Este, aquí traigo mi refri, mi estufa. Qué chulada. Espectacular. Aquí la traigo. Apenas voy a estrenar todo. ¡Guau! Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Este, la cama, aquí está el gas. Sí. El poti. Todo, 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 todo. ¿Y se queda a dormir esta noche o qué es? Espectacular. Aquí con ustedes. Sí. Pues si me invitan, sí. Claro, sí. Hacer la chorcha. Sí. Sí, como si quiera, como si quiera venirse a La Paz. Está abierto. Ah, sí viene. Ah, bueno, perfecto. Pues nada, pues vamos, vamos. Sí, eso es lo que quiero. Nomás buscar a ver pretextos. Me dicen, ay, Emma, no te pones en paz. No, les digo. No en paz, no. A La Paz. A La Paz. Claro, con ese color, qué linda, mira. No, no, pues la Fiona es una princesa. Y se hizo Fiona ogro por Shoei, ¿no? Pero esta estaba fea y se puso princesita. Entonces, el cambio de Fiona. Chulísimo. Me encanta, me encanta. Pues vamos a organizar ya para el evento que vamos a hacer hoy. Bienvenida. La lluvia nos dio un respiro y pudimos empezar el evento de presentación de la Caravana del Desierto en este entorno tan espectacular y con unos integrantes únicos. La acogida que nos dio México entrar, yo estoy feliz. La verdad, feliz, impresionada. La gente tan abierta, tan amable, tan... Bueno, es que hay que más palabras tiene uno para decir. Yo soy la abuela, mi nombre es Consuelo, vengo de la Florida, nací en Colombia, pero me siento de aquí, de allá y de más allá. Ya, como la canción, yo soy de aquí y soy de allá. Gracias. Ya tenemos alcalde, tenemos la abuela de la caravana, bueno, vamos, ¿qué más se puede pedir? Nuestro proyecto se llama La Vida es Hoy, venimos de Tamaulipas. A mí lo que me inspira en este viaje son mis papás. Ellos construyeron también una finca y tenían muchas cosas materiales y al final de cuentas cuando nos enfermaron no pudieron hacer nada con esas cosas materiales. Entonces yo no quiero tener nada más que recuerdos, viajes, kilómetros y por eso la vi. Y así fue como todos los viajeros se fueron presentando y contándonos sus historias de viaje, como José Manuel y Lupita, o Toño, que vino solo desde Chihuahua para compartir con todos nosotros. Historias de vida que esconden mucha emoción. Buenas tardes familia, mi nombre es Marisela y estamos aquí por el sueño de mi esposo. Yo lo voy a acompañar a donde sea. Buenas tardes familia, yo a través de los años estaba trabajando para La Paz en un trailer y miraba los monofón allí en la playa Satispada y todo eso y me quedaba bien. Señor Dios, ayúdame un día que quiero hacer lo que están haciendo esos americanos, detener mi monofón, algún día lo voy a lograr y posiblemente se puede lograr. Gracias a todos. Gracias. Gracias México, gracias mexicanos por darnos la bienvenida. Los queremos mucho, especialmente yo. Mi nombre es Marco, vengo de Los Ángeles, soy original de Bolivia, vivo en Los Ángeles por 30 años y desde que toqué tierra americana, mi sueño ha sido volver a Bolivia manejando. Esta es mi tercera o cuarta etapa de entrenamiento. Muy pronto agarro rumbo como eso. Un abrazo a todos y gracias por la bienvenida. Mi nombre es Janely y esta pequeñita se llama Saturnina y de cariño le decimos Nina. Nosotros en México tenemos un lema que dice, mi casa es tu casa. Nosotros somos de Baja California, somos puros cachanillas. Y vivimos en Tecate por trabajo en Mexicali y vivimos en Tecate por ese puerto fronterizo donde recibimos a viajeros y a cicloviajeros. Hemos recibido a Viajar Val la Pena en casa, creciendo en el camino, a Buenas Rutas Buena Vida, a Fugo en Ruta los recibimos en Rosarito. Yo hice bicicleta desde Mexicali, Tecate. Pasé por aquí, Ensenada hasta Cabo San Lucas en bicicleta. Dos mil kilómetros en 30 días. Estamos aquí para unirnos ahora y vivir este sueño de viajar en una caravana. Va a ser mi primera experiencia. Y no podían faltar las presentaciones de dos integrantes de la caravana mágica. Ustedes saben de mi historia, era camionera por toda Canadá y Estados Unidos. Y después de casi cinco millones de kilómetros manejados para todos, ahora me toca a mí. Estoy rumbo a Uruguay, a regresar, digamos, a conocer todos los países de Sudamérica, la Panamericana. También viaja con nosotros Santiago y su perrita Pepa, que a muchos les va a resultar conocido por ayudar a varios viajeros en California, Estados Unidos. Y no podía faltar Eduardo, que vive en Tijuana y siempre nos ayuda en todo cuando pasamos por la ciudad y en este caso además nos está apoyando con la organización de la caravana. Y la familia de escauterías, que vienen desde Querétaro para acompañarnos en esta ruta hasta escapar a la baja. Yo estoy aquí gracias a Dios y a ellos, porque fueron el ángel que arregló mi carro. Y les estoy muy agradecida, porque este es un sueño, yo no conozco la baja, así que pues ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por compartir. Y vamos a poder hacer un buen camino. Y esta pareja que recién empieza, hace un mes que compraron su camioneta y la están empezando a preparar para el viaje. Todavía me pica la lengua. Y la pareja de Uruguay, Karina y Alfredo, que vencieron sus miedos y vinieron desde Georgia a México, como les presentamos en el capítulo anterior. Nosotros somos originalmente de Guadalajara, Jalisco, pero vivimos en Sacramento, California. Y para toda esa gente que dice que México es peligroso, ahorita en ningún lado estamos seguros. Ni en Estados Unidos. Voy para Guadalajara y me preguntan que si no me dan miedo las balaceras en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo que voy para el médico, me dicen que no tengo miedo con los carteles, con los drogas. Yo soy de México, Los Ángeles, California. A mí me cruzó la frontera, yo no crucé la frontera. Eso es lo que era México antes. Pero sí, vengo allá de Los Ángeles, a Santa Mónica. Y es mucho gusto conocerlos a todos. Y estoy bien feliz de estar aquí con ese grupo. Muchas gracias. Y no podía faltar la música para cerrar esta jornada de presentaciones y empezar a planear el inicio de la ruta hacia Baja California Sur. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Bueno amigos, muchas gracias Esto es todo Esto la ración empieza como me dijo alguien Cuando empezamos a tocar música en la calle Con unos amigos en Argentina Y nos dijo Esto la ración empieza Y ahora que llevamos 11 años y medio Sabemos a qué se refería Así que esta ración empieza Esta caravana va a ser una locura Así que vamos caravana y desierto Muchas gracias a todos Bueno, estamos decidiendo si salimos mañana O no Porque mañana hay lluvia Incluso aquí hablaban de posibilidad de nieve Aunque parece que no Yo, mi opinión es que Los que estamos aquí, los votemos Entonces el tema, si queremos salir mañana con lluvia O si queremos esperar a pasado mañana Y ir con sol Sobre todo por la seguridad de los vehículos más grandes Y que tienen menos experiencia al volante Porque hay varios que se compraron la autocaravana hace poco Y son carácter de ganar Igual con la abuela no se preocupe Yo me la llevo a rastro, eh Abuela No, la abuela es un bólido No, la abuela no Yo le meto pata al carro Y yo no Abuela Abuela, abuela de bajada La abuela es la más tremenda Levanta la mano el que quiera salir mañana 4x4 4x4 Pues el pronóstico de ayer Era totalmente acertado Como tipo 11 de la mañana 10 y media, 11 Ha empezado a llover Mucho O sea, nos han llegado imágenes De... En Tijuana está todo inundado Y acá en toda la zona de Rosalito Es que está un viento que hace Lluvia Y nada Estamos todos refugiados en el... Allá arriba Donde el comedor que hicimos ayer El encuentrito Y nosotros Estamos acá en el barrilito Que ahí nuestra amiga Karina Hermosos Nos quisieron regalar dos noches acá En el barrilito Y... Y hoy como se levantó así tan mal también Pues ahí Joel, el dueño de acá También nos dijo que por favor Nos quedáramos una noche más Así que mil gracias a todos Estamos encantadísimos de poder tener este espacio Y de poder también tener un refugio Mientras esperamos a que pase la tormenta Está previsto que esto dure... Bueno, todo hoy y a mañana debería parar El problema es que hay mucha zona que es arena O sea, todo esto de acá Es tierra Los accesos son de arena Está todo lleno de barro Así que nada A la aventura Ojo como está Tijuana Esto lo acaban de mandar ahora Madre mía Está todo inundado Es una locura La verdad que al final costó todo tomar la decisión Pero al final tomamos la decisión correcta Mira, mira, mira Y hay que decir que desde hace un rato está lloviendo Y ahora paró un poquito Pero estaba lloviendo aquí a cántaros también Sí, ya se ve, no se ve nada ya Sí, sí, sí Y en Tijuana mucho peor Lo bueno es que estamos aquí tranquilos Sí, ya estamos aquí Desayunando Se armó la mesa Mira qué mesa linda Algunos están en sus motorhomes Tranquilos ¿Cómo fue? Muy bien, fuimos a cenar A conseguir una pieza para Patrick Loel Sí, y la consiguieron Sí Y la mejor decisión que tomaron Sí, verdad Quedarnos Fue quedarnos Y cuidar la integridad Es que es una locura, ¿eh? Cuidar la integridad Sí, hay que irse inundadas Y ahorita estamos viendo las noticias Sí, ¿no? En Tijuana está Tijuana, Rosarito Hay mucho deslave Había carros atorados Y de rescatarlo Madre mía Y acá también La luna esta Que estrecha Pero bueno, sí Lo bueno es que estamos acá Tranquilos Y nada Pues aquí pasaremos el día Exacto Qué locura Madre mía Es que encima hay viento fuerte Vaya temporal Nos ha pillado, ¿eh? Está todo Queríamos ir a la furgo Bueno, ahí paró Un poquito la lluvia Por fin nos dio Un poquito de tregua Y aquí la gente hermosa Del mirador del valle Nos prestó El lugarcito Donde hicimos el encuentro Tiene una cocinita Y Patri de la una vida mía Más todos los pinches de cocina Que hay en la caravana del desierto Hicieron una mega sopa Con de todo Y se vino La primera comida Colaborativa De la caravana Miren qué lindo Primera comida conjunta De la caravana Ya cuántos somos, ¿eh? Qué locura Al mal tiempo Buena cara Y es que esta reunión Nos vino Perfecta Para conocernos todos Un poquito más Y claro Para pasar Caravana del desierto Hoy presentamos España Música internacional Con ustedes La Macarena No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Hola, hola, buenos días, todos a punto ya, por acá, caravana, vamos, ya están fiestas, que nos vamos, ya fueron los motores, estamos a punto de iniciar la segunda, caravana de desierto, escape por la baja, estamos completos, y sin lluvia, y sin lluvia, sí, ahí los vamos a alcanzar, la mayor banda, los que están en San Felipe, ahí vamos para allá, vayan preparándose, vamos todos, que nos juntamos, el señor Zeus se apelló de nosotros, el dueño hoy, señor de las nubes, y de la lluvia, le hiciste un ritual ahí o algo, la danza de la no lluvia hizo, anoche, bien, todo bien, los de Chihuahua, bien, sí, acuérdate que no hay que contradecirlos, va a ser algo inolvidable para todos, felicidades, Pues ahora sí, ya vamos a prepararnos para hacer la foto oficial, salida de la caravana, ahí en medio del barro nos vamos a acomodar, a ver si lo hacemos con drone para salir todos, y ya, nos vamos hacia baja, California Sur, vámonos, bueno, ahora sí, a ver, puede ser, puede ser, caravana, 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 caravana ¡Vamos! ¡Una lluvia! ¡Una bendición! ¡Vamos! ¡Vamos al desierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Aquí está bien! ¡ przykład! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! Y con esta emoción empieza la caravana del desierto. Por delante nos esperan casi 1.500 kilómetros para llegar hasta La Paz. No te pierdas los próximos capítulos para seguir esta aventura en caravana, porque esto recién empieza. ¡Gracias!